Vengo oliendo a perfume de mujer Traigo marcas de caricias en la piel Y tú con el pendiente de que algo me pase Madre, yo estoy bien Hace días me diste tu bendición Por eso es que ni la cruda me afectó Tú siempre me das tu buena suerte Hay una mujer que quiere hablar contigo Dice que me quiere más que amigo Ay, pónganse de acuerdo Dile cómo soy con lujo de detalles Para que luego no venga a quejarse Dile que tengo amigos que les gusta la parranda Que a veces se amanecen con la banda Dile que me gusta echarme unas cervezas Agarrar la guitarra y cantar mis tristezas Cuéntale de todo para que ya luego no se me arrepienta Es importante que esté enterada Para que luego no se me arrepienta Para que luego no ande enojada Si me ve bailando, si me ve cantando Si me ve que llego en la madrugada Cuéntale a detalle cómo es que tu hijo no quiero que venga A reclamar nada Y dígale a más que Jorge Almir no usa mandil Dile cómo soy con lujo de detalles Para que luego no venga a quejarse Dile que tengo amigos que les gusta la parranda Que a veces se amanecen con la banda Dile que me gusta echarme unas cervezas Agarrar la guitarra y cantar mis tristezas Cuéntale de todo para que ya luego no se me arrepienta Es importante que esté enterada Para que luego no ande enojada Si me ve bailando, si me ve cantando Si me ve que llego en la madrugada Cuéntale a detalle cómo es que tu hijo no quiero que venga A reclamar nada A reclamar nada A reclamar nada Cabe, a ver, que llego en la madrugada Y me ve que llego en la madrugada Gracias por ver el video.